Esperanza que se vea bien. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, pues aquí, a ver, déjame iniciar con la cámara. Bueno, pues aquí ya estamos. Nándole con todos de temprano, llegamos desde las diez y media de la mañana a, pues a poner los pequeños detalles que nos hacen falta para este su nuevo templo, Santa Muerte, Kansas Internacional, la casa de la niña de las dos caras, la casa de la reina de la Santísima Muerte de dos caras, aquí andamos trapeando, para que todo quede limpio y perfecto, desempolvando, quitando todo el mugrero, como pueden ver, andamos al cien, poniendo unos ramitos de flores, quitando aquí todo, las manzanas ya sabes que van en el plato y van allá, allá en el medio, gorda, aquí estamos ya, les presentamos, pues, vamos a empezar, vamos a empezar a presentarles, vamos a empezar a presentarles, como este es un templo, aquí para empezar no se va a vender nada que tenga que ver con brujería o hechicería, con nada, es un templo, lo que sí se va a dar, vamos a tener de venta, son las Santas Muertes, que es lo que la gente llega y pregunta, piden siempre comprar sus Santas Muertes, de este lado tenemos, pues, las velas, las blancas, las rojas, las de siete potencias, las negras, que son las que la gente le pide para aprenderle aquí a los santitos, aquí al empezar tenemos a Nuestro Señor Jesucristo, de este lado tenemos a San Juditas Tadeo, como lo pueden ver por ahí, aquí están todas las sillas para que venga la gente, el altar de Nuestra Santísima Muerte, de siete potencias, como la pueden ver ahí, ahí está el altar a la Santísima Muerte, de siete potencias, nos volteamos para este lado, tenemos el altar a la Santísima Muerte, roja, de el amor, para que vengan a pedirle todos esos que vienen sufriendo por amor, que andan batallando, que el amor no se les da, bueno, pues, la Santísima Muerte roja está aquí para, para darles el amor que necesitan, aquí la Santísima Muerte blanca, el altar a la Santísima Muerte blanca, y de este lado no puede, no puede faltar la Reina de la Reina, la Santísima Muerte negra, todavía faltan detalles, porque aquí en medio, aquí en medio, aquí van a ir las oraciones escritas por una servidora, recuerden que yo tengo libros de oraciones, para cada ocasión, aquí en medio va a ir la oración de la Santa Muerte negra, que nos ayuda contra los enemigos, de este lado va a ir la Santa Muerte, la oración aquí, este pedazo de aquí en medio va a ir la oración de la Santa Muerte blanca, que yo escribí, pues de este lado, pues obviamente va a ir la oración de la Santa Muerte roja, para el amor, para que te traiga el amor, el desee, el amor, el desee, la pasión de aquellas personas que tanto amas, y de este lado, pues aquí en medio de las dos santas, va a ir la oración de la Santa Muerte, de siete potencias, de este lado, pues tenemos aquí, todavía no acabamos, aquí andamos todavía en chinga, hay muchos detalles para este, este domingo, cuatro de septiembre, que se, ya se inaugura, este hermoso templo, aquí tenemos a la Santa Muerte, protectora de dos caras, recuerde que este templo, es el templo, es la casa, de la niña protectora de dos caras, el templo de la niña protectora de dos caras, es este que están viendo, entonces le ponemos las manitas, porque si no, que nos caen, pero pues aquí estamos, miren, este es el templo, de la Santísima Muerte, protectora de dos caras, todavía faltan muchas cosas, aquí nos faltan los, los stickers con la, con la foto de una servidora, porque obviamente, pues tenemos que poner aquí, mi bello rostro aquí, donde dice, Eva Moreno, la bruja del mundo, y pues para que vean, miren, aquí está, la reina de las reinas, la hermosura de la hermosura, aquí, nuestra Santísima Muerte, dorada, perdón, nuestra Santísima Muerte, protectora de dos caras, para que ustedes la vean, ya está aquí, ya llegó, aquí está aquí en la Ucalpan, la Santísima Muerte, protectora de dos caras, veanle, qué hermosa, su, su mirada, me encanta la mirada, porque no se ve tétrica, no da miedo, no te da miedo, no te asusta, vean acá por este lado, su espaldita, su pecho, ahí está, para que vean, acá en la oficina, como les mostré el otro día, tenemos a la que me hizo el favor, que es, nuestra hermosísima, nuestra hermosísima, Abu, esta es Abu, la que a mí, personalmente, yo puedo dar, yo puedo dar testimonio, señores, señoras, del gran favor, que me hizo, y les cuento la historia, cuando me la trajo, el que, el que me hace las imágenes, pues yo nomás pedí todas aquellas, yo le pedí, la roja, la blanca, la de siete potencias, la de dos caras, y él me llegó con esta, dijo, mira, te trajo esta, te traje esta otra, para, a ver si te gusta, si te quieres coger con ella, inmediatamente, en cuanto la bajó, yo le dije, no, a mí no me gusta, no me gusta esta santa muerte, porque no me gustan, las imágenes, que, vienen vestidas, o así de otro tipo, no me gusta, no me gusta, dijo, no hombre, que esa, ya la traje, ya la traje, ya la traje, ya la traje, cargando desde Toluca, como, como me la va a devolver, que esa, se la dejo barata, bueno, dije, pues ahí déjala, la dejo en la oficina, y pues como quiera, yo siempre tengo imágenes, porque como pueden ver, siempre ando regalando, que tenemos otra, esta hermosa imagen, que ya está regalada, la vamos a ir a entregar, este dos de, de septiembre, vamos a ir a entregar, esta hermosa imagen, de dos caras, y pues yo siempre, para regalar, siempre ando regalando imágenes, dije, bueno, ay déjala, para algo la regalaremos, vengo, me siento aquí, en mi escritorio, y, siento la mirada, muy fuerte, muy penetrante, de Abu, de abundancia, y así se llama ella, de cariño le digo Abu, pero su nombre es abundante, siento la, la mirada de, de Abu, y le digo, te quieres quedar, ¿verdad? y, y siento una conexión, con ella, y le digo, ok, te quieres quedar, muy bien, vas a ser la reina, de aquí, de esta pequeña oficina, no del templo, la reina del templo, es la santa muerte, de dos caras, esta es la casa, de la niña, protectora, de dos caras, tú, vas a ser la reina, de esta oficina, así que encárgate, de mover billetes, encárgate, de que llegue el dinero, la suerte, la fortuna, para eso te voy a dejar, para que me traigas dinero, para que me traigas fortuna, y yo tenía por ahí un negocio, por ahí de mucho, pues de mucho dinero, que me estaba costando mucho, me estaba costando demasiado, no quería salir, el trabajo, no me quería salir, ese, ese, ese negocio, no me estaba saliendo, por más que le daban, me ponían una tapa, me ponían otra, y es que falta este papel, y es que sin este tortapapel, y es que no se puede vender la propiedad, si no tenemos esto, y necesitas este tortapapel, y era mucho, mucho dinero, que iba a perder yo, si no salía, y le dije a ella, te quieres quedar, pues, ponte las pilas, ponte fuerte, ponte dura, haz lo que tengas que hacer, y, si me cumples, te traigo un ramo, de adoradores grandote, y además, que aquí te dejo, señores, eso fue, el, el jueves, en la, la noche, el viernes, no vine, pero el viernes, en la tarde, me empezaron a llamar, señores, no van a creer, no lo van a creer, en menos de 24 horas, salió, lo que tenía, meses, y meses, y meses, y no salía, que un papel, que una firma, que una cosa, que otra cosa, que necesitas esto, que necesitas lo otro, que necesitamos firma, de no sé quién, que necesitamos firma, de no sé cuánto, que necesitas una mordida, de no sé qué, para llevarle no sé cuánto, o sea, gasté muchísimo dinero, y esta señorona, que ustedes ven aquí, mi querida, abundancia, ella, ella logró, en menos de 24 horas, que, que se hiciera, el, milagro, y yo te voy a decir, claramente, se los cuento la historia, porque, cuando la bajó, mi, la persona, que me hace, las imágenes, yo claramente dije, no, esa no me gusta, esa lleva, porque yo no te pedí esa, yo no te pedí, ninguna de billetes, yo te pedí, la de, la de dos caras, yo te pedí, la roja, yo te pedí, la negra, y yo te pedí, todas, allá no, mi marido, limpiando, como pueden ver, aquí andamos todos, como familia, ya trapeó el piso, ya barrimos, ya trapeamos, ya desempolvamos, llegamos desde temprano, mirad, ahí andamos todos en chinga, y, y les digo, este, yo les dije claramente, no, no las quiero, esa no, yo no me voy a quedar con esa, de billetes, porque no me gusta, y me hizo el milagro, señores, señoras, en medio de 48 horas, me sacó un milagro, grandísimo, un milagro, con el cual voy a estar, agradecida, el resto, el resto, de mi vida, no hay forma, de agradecerle, todos los favores, que me hizo, eh, Abu, la reina, de la abundancia, y bueno, pues ahí está, la reina, de este pequeño templo, la santa muerte, de dos caras, esta es la casa, de la santísima muerte, de dos caras, para todo aquel que quiera, venir a dejar sus problemas, sus enfermedades, que quiera venir a pedir, porque le quite, a sus enemigos, de la espalda, pues este es el lugar, esta es la santísima muerte, abundancia, digo perdón, la santísima muerte, protectora, de dos caras, que te protege tu frente, te protege tu espalda, allá atrás, en mi oficina, como ustedes vieron, pues tenemos, a mi querida, Abu, mi querida, reina, de la abundancia, mi querida, santísima muerte, abundancia, esa que nos va a traer, el dinero, la suerte, la fortuna, me lo demostró, en tan solo, veinticuatro horas, menos de cuarenta y ocho horas, salió algo, que yo llevaba, meses y meses, y que, le falta un papel, y que le falta otro, y que ahora hay que dar una mordida, para llevársela, no sé quién, para que lo firme, y que hay que sacar el registro, no sé qué, hay que sacar, hay que sacar, y está otra cosa, y gracias a Dios, a esta hermosa niña, salió el milagro, así, de volada, menos de cuarenta y ocho horas, esta hermosa niña, llamada Abu, abundancia, me sacó, ese gran milagro, así que pídanle, pídanle abundancia, pídanle agua, pídanle la satísima muerte, que les ayude, porque ella es maravillosa, ella nos da, todo, 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 todo lo que le vamos pidiendo, ella nos da, todo lo que vamos necesitando, pidan con fe, pidan con fe, y verán que sí, así será, pray, pray with all your heart, pray with your heart, don't doubt it, and she will answer all your prayers, she will answer all your questions, she will give you everything you asked for it, all you have to do is have faith, and pray with all your heart, así que, ahí está, le estoy diciendo, que todo lo que tiene que tener es fe, y tiene que pedir con mucha, mucha, mucha fe, y mucha esperanza, recuerden que la inauguración a este pequeño y hermoso templo, es este cuatro, domingo cuatro de septiembre a las doce del día, el hermano Chucho Santa Tepito va a estar dando la oración, tenemos un hermano por ahí, el hermano creo que se llama el hermano Luz, va a estar por acá dando limpias gratis, así que señores, señoras, acá los esperamos, no se pierdan esta gran inauguración, mariachi, comida, fiesta, unión de hermanos en fe, aquí estamos, todos para ustedes, y por ustedes, mira nada más que hermosa, a ver, díganme, ¿qué nos dicen por ahí? ¿qué nos dicen gorda? Julio Vázquez, hola hermosa, saludos desde Puebla, Dios me la bendiga, muchísimas gracias Julio Vázquez, Dios lo bendiga, igualmente a usted, Vanessa M. Silva, nos dice amén, 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 gracias, Tamara Abao, nos está viendo, Blanquita González, hermoso, mi flaquita, saludos desde Monterrey, México, recuerda Blanquita González, que ya vamos a estar en Monterrey, muy pronto vamos a estar allá en Monterrey, o ya, vamos a estar por allá en Monterrey, primeramente, Dios, Vanessa M. Silva, thank you, you're welcome, my sweetie heart, have faith, have faith, pray with all your heart, put all your faith, saludos desde Veracruz, ¿qué? Antonio, Antonio, saludos hasta Veracruz, mi corazón, gracias por estar aquí, compartan, y recuerden, los esperamos aquí, este, eh, cuatro de septiembre, a las, a las doce del día, oración, por, Chucho, Santa Tepito, el señor que nos va a ayudar a hacer las oraciones, se llama, ay, se me olvidó el nombre, es el ayudante de, de, este, de Martín George, eh, déjenme ver si por aquí veo, ahorita les van a creer el nombre de Volada, este, para darle, el nombre de la persona que nos va a estar ayudando, haciendo las limpias gratis, para ese día, así que vénganse, aquí los esperamos, como pueden ver, poco a poco, faltan muchas cosas, faltan varios detalles, pero pues ya, ya estamos por terminar esta gran obra, que hicimos con mucho amor, mucha fe, mucho cariño para todos ustedes, para que nos tengan que ir hasta la Ciudad de México, a oír las oraciones, a rezar, a tener un lugar donde puedan, este, conectar con mi Santísima Muerte, estamos, al cien, Jorge Pérez, hasta Puerto Vallarta, Jalisco, ¿quién me saluda de Torreón? Guayro, aquí en Santiago, Saludos, hasta Torreón, y ya saben, aquí los esperamos, no falten, los esperamos, de todo corazón, a esta, gran inauguración, llena de amor, que sí, hermano de fe, que han de Carlos, regalados, a ver, vamos a estar haciendo las limpias, gratis, nada más compren su vela, aquí su ramo, y todo esto, el hermano, que va a estar haciendo, las limpias, totalmente gratis, aquí lo tenemos, es el hermano, Carlos, regalado, hermano de fe, brillante, Carlos, regalado, limpias, gratis, para ese día, así que, vénganse preparados, entre él y yo, vamos a estar haciendo aquí, las limpias gratis, los que se quieran sumar, a ese día, venir a ayudar, a hacer limpias gratis, pónganse al tiro, vénganse, que aquí vamos a estar, necesitando todas las manos, posibles, para poder, hacer, limpias gratis, para estas personas, así que, como ven, ahí está la reina de las reinas, ¿qué les parece? Se están preguntando, vamos a venir a de Rosal, Número 71, en Loma Linda, Naucalpan, A medida del Rosal, Número 71, Loma Linda, aquí, en Naucalpan, así que, ya saben, es una bella bendición, tener una, unas bellas princesas, muy hermoso el templo, sería un bello placer, ir a su templo, lastimosamente, muy lejos, no puedo ir, aquí te esperamos, cuando Dios y el universo, acomoden las cosas, cuando menos lo esperes, activos de estar, vas a ver que sí, cuando vendrán a Puebla, a visitar el templo, que está en el centro, cuando me invites, con mucho gusto, vamos por allá, ustedes invítenme, ni yo voy, y chingé su madre, ustedes me díganme, dónde, también recuerden, que el día 2, este día 2 de abril, de septiembre, perdón, el día 2 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar, en Sonorita, en el templo, de Sonorita, para que no, se lo pierdan, limpias, regalos, de imágenes, de la Santa Muerte, muchos hermanos, en fe, ahí vamos a estar, en Sonorita, este 2 de, de septiembre, no se lo pierdan, 2 de septiembre, a partir de las, de las 6 y media, de la tarde, ahí vamos a estar, Blanquil González, hermosa, desde aquí, te saludo, desde Monterrey, ya sabes, pronto vamos a estar, en Monterrey, pronto, pronto vamos a estar, en Monterrey, Jorge Pérez, saludos, desde Puerto Vallarta, Jalisco, Marisol García, saludos, muchas bendiciones, hermosas, desde Querétaro, saludos, mi gente de Querétaro, bueno, por allá nos vemos, primeramente, Dios, vamos a abrir una, un, estábamos ahí, en contacto, para abrir un templo, para allá, para todos ustedes, y también, una asociación civil, para ayudarle a la gente, que más lo necesita, a darles un taco, Julio Vázquez, cuando vendrás a Puebla, ya me dijiste, a ver, dónde estamos, con quién más estamos, a ver, I have a tempo in USA, we have a tempo, in Huchita, Kansas, así es, como dijo Denise, tenemos nuestro templo, en Huchita, en los Estados Unidos, abierto, para todo el público, de lunes a sábado, los domingos, nada más, cada día primero, se hace la oración, pero ahí estamos, atendidos, tanto por, por mí, cuando estoy ahí, como por Denise, que es la novena generación, de brujos, hechiceros, chamanes, la unidad que yo recomiendo, porque sé la capacidad, aunque a veces, se ve medio pendejona, porque está risa y risa, y todo le caja, risa y la chingada, pero es una bruja de primera, que lo cae en la sangre, entonces, ahí estamos, en Huchita, Kansas, tenemos nuestro templo, de la Santísima Muerte, por allá. un día que nos esperamos pronto, en Veracruz, claro que sí, ponte a hacer lo que te dije, nos vamos para allá, inmediatamente, Antonio, ya que tenés planeado, ir en octubre, tenemos, tenemos planeado, ir allá, a Veracruz, allá con nuestro amigo, este, Antonio, para allá nos vamos a ver, vamos a ver, primeramente Dios, así que mis corazones, pues los dejo, recuerden compartir, y pues aquí estamos, mi bruja bella, ¿cuándo será la inauguración del templo? Bueno, yo podría ir, porque soy del Salvador, la inauguración, de este hermoso templo, es el 4 de septiembre, a las 12 del día, comienza la oración, por el gran, y reconocido, hermano de fe, Chucho, Santa, Tepito, después empieza mariachi, empiezan las limpias, empieza la comida, la fiesta, todo, todo, todo al mil por ciento, para que todos ustedes, sean bienvenidos, y sean bien recibidos, y para que no pueden venir, obviamente vamos a estar grabando, en vivo, para que queden pendientes, en la página, y vamos a estar haciendo, como siempre, la limpia de las dos, de las tres virtudes, para la gente que más compasa, la gente que no pueda venir, y se siente enferma, y nos ayuda a compartir, en las redes sociales, las que más compartan, las que más ven ahí, dejando comentarios, pues se les va a hacer la limpia, de las tres virtudes, como ustedes ya lo saben, se hace con el medio del huevo, del chile, y del limón, llevo más de ocho, de diez, de quince años, haciéndolo, para pruebas señores, vayan a mi canal de YouTube, porque por ahí sale cualquier pendeja, cabeza de pelo, de sopa marucha, marcos, y decirme, copea, no, ustedes vayan, ustedes mismos, vean, en mi canal de YouTube, cuántos años tengo, haciendo la limpia, de las tres virtudes, que es con huevo, con chile, con limón, todo eso se limpia, se alienta dentro del bracero, con cuidado, para que el huevo no se explote, porque se lo había dejado pendejo, pues lo está rompiendo, está dejando, dejando escapar todo, lo negativo que le quitaste a la persona, se limpia, con mucho cuidado, y el huevo se pone dentro del bracero, con mucho, mucho cuidado, para que sea el calor, la fuerza del fuego, la que destruya el mal que está en la persona, y pues bueno, nos vamos, los dejamos, los esperamos, como ya saben, este cuatro de septiembre, doce del día, oración por el gran Chucho, Santa Tepito, así que, por aquí nos vemos, y las limpias, pues el hermano Brillo, el hermano Brillo, que nos va a estar haciendo el favor, de hacer las limpias, y tú también, tienes poder, y quieres venir a ayudarnos, a hacer las limpias, esperamos de todo corazón, aquí, este maravilloso día, bendiciones para todos.